desde luego así de manera más inmediata de mis profesores tito a javier carvajal sin ninguna duda en la mía no estamos muy contentos con los que siempre somos muy críticos con la época que nos ha tocado vivir pero a mí muchas veces hemos hecho la reflexión o nos la han hecho hacer la reflexión sobre cuánto nuestra época es mucho más habitable que muchas otras de las que ha habido no sabría citar un libro concreto hombre había uno famoso que nos hacían leer y nace a rau para empezar la carrera que era a ver ver la arquitectura de bruno cebi pues san sebastián por motivos obvios a pamplona le falta el mar y por mucho que uno lleve 40 años en pamplona uno no se acostumbra a la pérdida de la referencia inmediata del mar viviría en cualquier edificio de jacob sen muy conocido los problemas estructurales gravísimos que tienen grandes ciudades megalópolis como méxico capital o manila o tokio especialmente las que no son del primer mundo no es imposible decir una pues pongamos nueva york para decir algo y yo pues derribaría no 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 edificios aislados pero a lo mejor pues ordenaciones o polígonos barrios completos que pertenecen están diseñados por un hospital de una época de emergencia de mucha urgencia económica de mucha necesidad de una respuesta rápida los problemas de crecimiento de la población o el desarrollo económico y que en estos momentos se trataban un montón de carencias es casi insufrible blanco lo más fácil sería decir mies pero me parece que el de corvo es injustamente atacado tanto no quiero dejarle en la sacraza pues depende para qué yo utilizo mucho más el hormigón que el ladrillo pero no pues como curiosidad criatónica se me ocurre que a veces la gente piense piensa que detrás de los diseños hay lucubraciones mucho más profundas y densas de las que a veces hay y a veces hay decisiones un poco más casuales de lo que parece en este momento ya que estamos aquí me acuerdo de el frente del edificio amigos que está aquí enfrente donde en la fachada digamos han desaparecido algunos elementos verticales con un criterio un poco aleatorio realmente esta fue una decisión un poco de última hora pues en diálogo con el cliente y con el rectorado de la universidad por conseguir una mayor transparencia en la parte de él el vestíbulo del porche de acceso al edificio pero bueno fue esto quizás son cosas un poco casuales un poco fortuitas de un poco de última hora y que quizá tiene otra tendencia pues grande después del resultado final y que esto no pues tiene una generación un poco curioso y